¿Te gusta el cine, la televisión? Aquí tenemos un productor de cine y de televisión, un Emmy winner, Norton Rodríguez. Gracias Elaine por invitarme a tu programa. Y bueno, pronto vamos a estar hablando de un tema muy interesante que Dios está haciendo, reuniendo a personas cristianas en los medios. O sea, si tienes algún talento de hacer cine, hacer televisión, radio, lo que quieras hacer en los medios, pues no te pierdas este programa porque vamos a hablar detalladamente de las cosas grandes que está haciendo el Señor aquí. Estás invitado el próximo martes a las 8 de la noche en tu programa favorito, Compartiendo la Visión.